Desde Calla, Sevilla, yo vengo andando Desde Calla, Sevilla, yo vengo andando Yo vengo andando Y lo paso que doy, de cuantos cantos Y lo paso que doy, de cuantos cantos Y cuantos pasitos vi, cuantos pasitos vi Cuantos pasitos vi Desde Calla, Sevilla, yo vengo andando Tiriti, tran, tran, tran Tiriti, tran, tran, tran Tiriti, tran, tran, tran Tiriti, tran, tran, tran Puro de la caleta, porque temblay Puro de la caleta, porque temblay Puro de la caleta, porque temblay Porque temblay Cuando le canto a ustedes, cosas de caer Cuando le canto a ustedes, cosas de caer Y allí me pongo a cantar Y allí me pongo a cantar Y allí me pongo a cantar Y hasta las olas que vienen Se van quedando para acá Tiriti, tran, 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 tran Pirititran, crancan, pirititran, crancan, pirititran, crancan En Cadillo paseo por la bahía, por la bahía En Cadillo paseo por la bahía, en Cadillo paseo por la bahía Por la bahía, en libertad cantando por alegría Y cuantos pasitos vi, cuantos pasitos vi, cuantos pasitos vi Que antes de llegar a Sevilla, la cuenta yo la perdí Pirititran, crancan, pirititran, crancan, pirititran, crancan Pirititran, crancan, pirititran, crancan Ay que largo el río de mi Sevilla De mi Sevilla Ay que largo el río de mi Sevilla Ay que largo el río de mi Sevilla Y remando yo voy a oído, ría o ría Y remando yo voy, ría o ría Y aquí me pongo a cantar, y aquí me pongo a cantar Y aquí me pongo a cantar Y hasta las horas que dieran se van quedando banal